El director del hospital San Vicente de Paúl, el actual director del hospital San Vicente de Paúl, el doctor Rafael Mieses, con quien vamos a conversar acerca de, entre otras cosas, acerca de la denuncia de presunto mal manejo de cadáver en el hospital San Vicente de Paúl. Así que adelante, director, buenos días. Buenos días, hermano Mieses. Sí. ¿Cómo tú estás? Ok, ok, adelante. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de la denuncia que hubo con relación al manejo de los cadáveres? No sé si se refiere a todos los cadáveres o a algún caso en específico. No, eso se refiere a este cadáveres. Eso no sucede todos los días. En lo que yo te voy a suceder hoy, bueno, en el anterior cadáveres. ¿Por qué razón? Porque el hospital tiene la siguiente norma. El paciente está con un familiar, el paciente se mueve y el familiar empieza a sustar. El hospital lo baja, le hace una alta denuncia, se le entrega y ahí el familiar empieza a hacer sus gestiones. Ayudado por el paciente, pero no es el hospital. Hay gente que está afuera, siempre le ayuda, hay gente externo de otro lado que siempre le ayuda, pero el hospital termina. O hacer paciente, o hacer paciente y lo baja la muerte. O lo regular, en el 99% de los casos, el familiar está con un paciente. Si no es su vida, se llama al paciente. Se llama por el teléfono que ellos han dejado, que han ido a descansar a su casa. Y se comunica a uno con ellos a través de la vientre del colegio, y se presentan a los niños. En este caso, el paciente estaba solo. El paciente dejó su número de teléfono, se llamó al número de teléfono todo el tiempo y no contestaba. El paciente, por obligación, hay que bajarlo a la morgue y dejarlo en la morgue hasta que ellos respondan cuando tienen cuatro o cinco días. El paciente, el clima, no ayudó a sacarlo a tiempo. El hospital fue como un colegiador. Ahí estuvo parte del error de este paciente. El más manejo que tuve fue no congelar. Pero la exigención de no congelar, también yo te la puedo dar. O sea, no lo recuerdo. Yo he hecho de lo mojado sin hablar de lo que no está delante de ti. Sí, pero tú sabes muy bien que hay que tener precaución con los cadáveres. Porque si yo te lo mando y me muero ahora, y me parece una familia de distinto, o en una hora, en diez horas, en un día, en dos días, y se aparece, y dicen que ese no es. Entonces, ahí tiene un problema legal. Como pasó con uno que pasó por ahí, que todavía no ha aparecido el muerto y enteraron a morgue. Doctor, entonces usted establece que el cadáver estuvo esos días en la morgue porque no aparecían los familiares. No por un descuido. Los familiares todavía, todavía hasta ayer no habían aparecido. No, él admite, saludos, Rafaelito. Él admite que el error estuvo en darle el tiempo a que el familiar regresara y no congelarlo. Porque lo correcto es que vaya a la morgue, pero a la morgue con el congelador. El congelador no es el hospital, el congelador es del inactivo. Porque en el hospital es difícil que eso pase. Todos los familiares, todos los pacientes tienen un familiar. Ahora mismo hay otro paciente que está vivo, por suerte, que no va a morir. Pero tiene dos meses que está de alta. Doctor, pero una pregunta, una preguntita, doctor. Una preguntita, ¿se supone que hay un protocolo establecido de que si pasan una cantidad de días, ya deben de tomar las acciones necesarias para que no pase esto? Porque imagínense que entonces hubiera durado un mes ahí, o qué tiempo iba a durar. Un mes va a durar, mi amor, un mes va a durar. El paciente, el muerto, el lunes, cuando no aparecía, se inició el trámite del paciente. Se inició. No se culminó. Por el damar de agua que estaba cayendo. Ese paciente era una fosa común, pero se metió. Pero hay que esperar que ellos veían simple y traerlo. Obviamente esa no es la culpa. Yo te estoy admitiendo que hubo un fallo. Ok. En la congelación, en la mantequilla de los tíos, hay pacientes. Pero de ese fallo estuvo aparente. El hospital tiene que comprar un congelador al hospital, porque ese congelador debería. Porque no lo compra. Que ellos lo tienen ocupado con acá. Pero ese no es, ese es el fallo, no hacerle. El hospital va a comprar un congelador nuevo para el hospital. Correcto, correcto. Tú sabes muy bien que también eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, a medida que yo te digo que murió el paciente, el paciente ya pasa a manos de los familiares. Si los familiares no están, que son los que van a comprar en la caja, hacer el velorio, el transporte del muerto, todo eso lo tiene que hacer el familiar. Porque el hospital no tiene carros únebres, ni tarde no me lo tiene que llevar. Por ejemplo, el paciente pasa. No, claro. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Por qué pasa? Porque el trámite subsiguiente a la muerte lo realiza el familiar con lo que vende en la caja, con lo que tiene en el transporte. Pero el hospital no vende caras ni tiene el transporte. Si no hay un familiar que haga ese trámite, no hay dinero para eso, pues ya todo el mundo tiene el interés en el paciente. Eso no ha pasado nunca, ni va a volver a pasar. No va a pasar nunca. No va a pasar. Y te ha pasado una pregunta. Porque hay gente que hace un niño, son pacientes exclusivamente de alta. Y aquí hay que llamar a la pica al día, para ver por qué no van a usar el paciente. Porque hay como, hasta una hermana monja de un paciente. Bueno, pero es de otro caso. Es un caso más complicado que es. Ya. Yo le pregunté ayer, ¿cómo se le llamó a su lado? Salud, usted le dice, aquí en el hospital. Los familiares lo dejaron ahí. Y él es ciego. Ya se lo perdió, él es ciego. Él no va a poner solo. Él no está donde el niño, él no va a volver a estar. Los familiares no van a usarlo. Porque tiene una implicación. Y tiene un porqué. Ellos no lo buscan. Ya. Una cosa. Teniendo en cuenta toda esta situación, ya entendimos que hubo una falla en el protocolo o en el cumplimiento del protocolo para el manejo de casos como este. Pero el hospital actualmente, en su responsabilidad, tiene proyectado un nuevo hospital. Mientras eso sucede, ¿se tiene las condiciones para casos como este en el hospital, no en el Inacit? No, no, claro. El hospital ahora mismo va a adquirir un fin. Yo, antes de ayer, se solicitó. Y estaba solicitado. Pero sabe que hay que subir un proceso. Y el proceso, que tú puedo dar las cocas para que tú veas que no fue. No fue hoy ni ayer que se pidió. Pero, que es con anterioridad y tal. Pero hay que subir a un proceso de transparencia para poder adquirir cualquier otro hospital. Hasta una evidencia que se hizo usted. Una pregunta que quiero hacer, que me preocupa. Te voy a hablar del tema del libro rosado. Y las parturientas extranjeras. Ay, sí. ¿Existe, tiene el libro rosado, se está cumpliendo con que se inscriba el producto del nacimiento en el libro rosado cuando son extranjeros? Sí, eso ya se cumple. Lo que pasa es que las extranjeras, para no decir, para generalizarlo. Sí. No sería complicada. Porque a veces, ellos, a veces se van y dejan el producto a veces. También. Pero allá está en la otra vez. Allá se lleva rigurosamente. ¿El producto? Sí, así es. El niño. O sea, en la criatura, ellos a veces dicen que está dañado. Cuando tú le das un intentivo, que nacen, que tú lo metes a ese intentivo. No lo quieren porque está dañado. No, que está dañado. Oye, es normal. Tú le preguntas a quién tú quieres en el hospital y te dicen eso. Ay, Dios mío. Yo no quiero convencerlo de que fue así. Y después, cuando ya te lo entreguen con ti, me contigo. ¿Sabes qué Ana que estaba ahí, que vivía ahí en el hospital? ¿Ella no lo quiere el niño? Pero ya el niño reaccionó, ya textubó, ya está todo más claro. Ya hay de su haberlo. Qué bien. Bueno, pues gracias a Dios que estamos cumpliendo. Y no me floje esa parte como administrador del hospital, de que se cumplan los protocolos con respecto a los nacimientos. ¿Quiénes son dominicanos y quiénes son extranjeros? Bien, ok. Doctor. Claro, claro. No, no, no. Esa es una prioridad. Porque, porque, mira, ese no es el tema. No, no. Lo que hice es oportunizar, porque tú, dentro del rango de tu administración. Los extranjeros nos salen caros, porque a mí me da pena a veces. Y yo tengo una ciudadana en este país que tiene que pagar impuestos, que está insufriendo, que está donde tiene que estar. Y va a hacerse una cesárea, por ejemplo. Y es sangre de positivo. No pregunto. Tú tienes una. Y cuando el ginecólogo tiene que pagar, dice a tu familia que le consigue una cinta de sangre de positivo. Ella no tiene cuartos para ponerla, no tiene dinero. El familiar no lo tiene, la gente no hace cuartos en el hospital. ¿Y qué se hace con eso? Exigirle a ellos que busquen la sangre. Las otras personas tienen la ventaja, desde que llegan, se van a partir un día, los médicos y todo el mundo ya saben que tienen que ingresar la iglesia de la sangre, porque ellos no entienden el español. Y lo tiene que hacer el hospital, en desmedro de los otros. Vamos, doctor, una pregunta que tenemos por acá. Sí. Doctor, vamos a cualquiera de ustedes. La dama primero. Bueno, yo había hecho uno, por eso quería. Doctor, hay denuncias, de hecho hemos visto imágenes y videos, del nivel de deterioro de algunas áreas del hospital, sobre todo los baños. En lo que se puede evidenciar, es inhumano las condiciones en que se encuentran. ¿Cuál es la realidad de esto? Acláralo, por favor. Mira, primero, los baños están en un proceso de restaurarse todo. ¿Desde qué tiempo? No, ya, ese proceso está ahí. Yo lo he pensado hacer con los presos, que me los retiraron porque se los cumplió el tiempo y de la otra semana. Pero esa no es excusa. La excusa es que los baños, lamentablemente, me da medio de vuelta. No se pueden tener abiertos. ¿Cómo hace? Porque los pacientes vienen de la calle a hacer su necesidad de ahí. Y hay un personal de eso que le gusta hacer daño, que hace su evacuación fuera de la casa. Para que el mal olor llegue afuera. No se busque tomar yo, comer a la decisión. Hasta que yo tenga un personal que pueda tener una persona en cada baño, que no lo vaya. Si el Estado no puede parar así, hay que cerrarle los baños, ¿no? Para que no vaya. Los baños están más difíciles, que son los detergentes, que ahí se lo hacen. En consulta lo hacen. Porque si en el centro de los hospitales, en el área del interno, se le hace mádico. Porque ya lo guardan, ya lo ven cuando ven. Pero cuando van a consulta a las cinco de la tarde, ahí la vigilancia es no. Pero que lo hacen fuera de la casa del inodoro. Hasta los postes. Bueno. Sí, eso es parte. ¿Por qué? Doctor, además de eso, ha habido... denuncias, porque esta es una denuncia que se suma a las anteriores, a veces de falta de medicamentos, de falta de equipos para hacer los procesos correspondientes a todo lo que tiene que ver con la salud. Usted como director, ¿qué está haciendo? Porque obviamente no se puede sustraer a las responsabilidades de supervisar y dirigir. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Yo no te escucho muy bien. Si tú me repites, por favor. Me repite. Ah, bueno. Bueno, le preguntaba sobre algunas otras denuncias, como es el caso de la falta de medicamentos, a veces la falta hasta de un catéter allá en el hospital. ¿Qué está haciendo usted para corregir eso? Mira, mira, el hospital no tiene carencia de medicamentos. Pero le he dicho 10 veces, a la que le dedució, le dije, no tiene carencia de medicamentos que ella fue. Y de manera, entró al almacén y vio que está en lleno la vacuna. Lo que pasa es que en un momento determinado puede presentarse que un producto no esté disponible. Pero el hospital lo tiene. Si no lo tiene, el hospital tiene los medios para buscar. Yo no creo que hayan dos recetas fuera del hospital en la calle. No lo creo. Mira, el tomórapo se puede dañar. Como se dañan el centro médico, se están dañados. En tres centros médicos, el tomórapo se dañó. El del hospital se puede dañar. Con más razón, el del hospital se dice que va a poder se coger. Pero eso hay que dar un mantenimiento. Tú puedes parar y lo dejo. Hasta de ayer me dijeron que no hayan jeringa de 370. Y dije, ¿cómo tocan jeringa de 370? Y hay jeringa. Y habrán 40 mil. Pero que van a estar en un momento así. La farmacia en este momento no tiene. Por eso no quiero decir que no, que no tenga el hospital. En el despacho puede que en un momento se la gote, pero yo te aseguro que el hospital no tiene que dar entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa con esa supervisión entre lo que usted dice, almacén, farmacia, pacientes? Porque al fin y al cabo, el paciente lo que necesita es que le resuelvan una situación de salud. Y se le resuelven los pacientes. Porque yo te aseguro a ti, que cuando hay llamado, que falta algo, no dura media hora, 40 minutos, para que eso esté ahí. Porque yo personalmente me encargo de buscar. Tengo que tomar una factura, un crédito y un centro médico, solo vale. La buque y las llevo. Y al otro día, si no es como pagarla, yo lo asco. Ok. Si falta una jeringa, por ejemplo, una jeringa cuesta 5 pesos, por más que yo compre, no voy a pagar sin peso. Correcto, correcto. Bien. Gracias, muchas gracias, Rafael Mieses. Escúchame. Ajá, dale. Yo pensé que a nosotros me iba a ir peor con las clínicas que con la población general. Porque cuando tuviera un paciente en una clínica que tiene el tiempo que se le gasta en gastar los 2 millones de pesos de dinero en el seguro de cenaza. Y el paciente no puede seguir en la clínica. ¿Y a dónde va el paciente? Al hospital. Ajá. ¿Y cuánto paga en el hospital? No, no puedo pagar nada. Pero peso. Oh, sí. Los seguros pagan. Si tiene cenaza. Sí, claro. Así que tú lo gastaste en la clínica. Y la clínica ya no se da como el sube. ¿Qué problema yo iba a tener con esto? Porque es un partido de negocio. Que estuve de barato. Y la gente, si tú quieras, fuera directamente al hospital antes de llegar a la clínica. Tú creas todo el mundo. Pero aquí Martínez me le puse una parte. Que es hasta los 2 millones y después ya la hay. Bueno. Muchas gracias, Rafael Miesa, director del Hospital San Vicente de Paul, por su intervención vía telefónica. Y la gracias a ustedes. Porque de verdad, cuando ves que tú tienes una denuncia, tú, eso es para que tú mejores. No es para que te enojen. Claro. Para que lo vayan como algo mal. No, claro, claro. Pero le corresponde a ustedes como institución responder a través de una nota de prensa o a través de una rueda de prensa, doctor. Es importante que ustedes lo sepan. Mira, una preguntita que le hacen al doctor, si está ahí, perdón, Yerjan. Dice, buenos días. Pregúntele al doctor cuándo arreglarán el tomógrafo. ¿Qué tiempo tiene dañado? Porque tiene como una semana. Ok. Dañado. No tiene más de ahí. Y si no lo arreglaron ayer, que estaba el técnico. Ahora, cuando yo llegué al hospital, yo estaba en el iniciante de clase. Te puedo decir, voy a llamar para atrás. Sí. Muy bien. Porque es que subir un proceso, se coge días, llamar a la compañía y ellos vienen. Es como el de una línea que te daña y tú llamas. Yo no lo tengo que hacer porque te ayuda a tu problema. Bien. A que no me parece a que está beneficiando a alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Miesel.